Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente estamos en un segundo bloque, compañeros, compañeras, bienvenidos a nuestro programa, este emblema que es justicialismo peronista, y hablamos en este segundo bloque de la educación popular y los modelos políticos importados. Vean, la subjetividad también fundamentalista de las redes sociales y los simbolismos éticos y religiosos, es un mecanismo, yo digo, cuando hablamos de simbolismos éticos y religiosos, ético-míticos, estamos hablando en cuanto a lo ético, la visión del mundo y lo religioso es la creencia, la certeza de lo que se espera como fe, digamos, las religiones monoteístas, tanto el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, o las otras religiones, que hay diversas, asiáticas, porque se va corriendo ese eje hacia el Asia, ¿no? Y entonces yo creo que las disputas hoy de guerra, de base, de base, están en disputas de religiones. El post-cristianismo que propone el occidente global, europeo y norteamericano, con un sionismo que ya desembarcó en el movimiento evangelista de los Estados Unidos, que reúnen casi 60 millones de personas, y es un anglosionismo que está disputando, o sea, lo último que salió en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, es acusar, o sea, están tratando de anular el Nuevo Testamento porque dicen que es antisemita, porque el Nuevo Testamento del cristianismo, de la Biblia, habla de la entrega, digamos, de Jesús, de los judíos, que entregan a Jesús a la crucifixión, mano de los romanos, ¿no?, de Poncio Pilato, en todo el episodio ese, ¿no?, de la detención, la cárcel, la crucifixión de Jesús. Bueno, dicen que eso es antisemita. Vaya a saber, después de 2024 años se descubrió en el agujero del mate. Por eso, la subjetividad también fundamentalista de las redes sociales y los simbolismos éticos y religiosos es un mesianismo en la que se utilizan argumentos religiosos para justificar las políticas neoliberales en lo económico, social, político y ambiental y cultural. Los Estados Unidos ya han alcanzado niveles trágicos, no hayan un reemplazo político sólido para un Joe Biden, Joe Biden ya neurológicamente muy deteriorado y es una insensate y perversa forma de someter a un estrés extremo, a un ser humano que ya está muy enfermo y viejo, ¿no?, anciano. Detrás están los psicópatas de Barack Obama y Hillary Clinton intentando hallar reemplazo frente a la batalla electoral próxima contra Donald Trump, otro loco de la guerra que está condenado por 34 adictos penales. ¿Cómo dijiste? 34 adictos penales. Está condenado, tiene condena firme de 34 adictos penales. Y sin embargo trata de ser candidato a presidente y ahora la convención de agosto del partido republicano y del partido demócrata van a quedar los candidatos en firme y yo creo que después de las elecciones ninguna de las dos partes, los dos partidos van a reconocer triunfo del otro y temo que, porque esto tienen que resolver rápidamente una guerra como sea y a veces alguien me dice, pero eso no puede ser. Pero yo creo que puede llegar a ocurrir, si esto ocurre así, como la última vez el loco, este Trump, como perdió las elecciones, quiso tomar el Congreso, el Capitolio. Que esto puede terminar, dado que todos los yanquis siempre tienen un revólver en la guantera del auto o un fusil en el baúl del auto, puede terminar una guerra civil. Todo el mundo está armado. Usted va al supermercado y se compra un arma, la que sea. ¿Has visto amigos circulando por autopista? Un tipo que iba con la... en la camioneta llevaba atrás un fusil a metodora. De esos que usaban en la guerra, con trípode y compañía, ¿no? Entonces, puede haber en cualquier momento, si se arma lío entre estas dos bandas, de neocon también hay, neocolonial de conservadores y paleoconservadores. Entonces, ahí tuvo una guerra también religiosa, de base religiosa, entre los anglosionistas del movimiento evangelista y los tradicionalistas, que son católicos, evangelistas, que no están en esta locura y compañía, ¿no? Por eso digo, una batalla electoral próxima contra Donald Trump, que no se sabe cómo va a terminar, el genocidio de Gaza, es otro despelote que tienen, la guerra contra Rusia, que ya lleva más de 600.000 muertos ucranianos, 600.000 muertos ucranianos, los problemas de África, que tuvieron que ir o sacaron las patadas, y el occidente global, con una Europa sin líderes políticos, que son payasos incoherentes, y entonces se están probando a impulsar, por ejemplo, a Jai Robert G.B., que le dicen Pritzker, Jai Robert Pritzker, nacido en enero de 1965, es un capitalista estadounidense, emprendedor, filántropo político liberal, neocon también, un neocolonialista, cuidado con esto porque esto es grave, pues los neocons son gente blanca, con grado universitario, multimillonario, pero de izquierda, de izquierda, pensamiento de izquierda de esta gente. Actualmente es propietario de una empresa privada, con sede en Chicago, y socio geréntico fundador del grupo Pritzker. O sea, que la izquierda haya derivado en estos esquemas, bueno, alguna cuestión, alguna razón lógica deben tener, los muchachos de la izquierda, pero derivaron en esto, en los neocons, que son las élites blancas poderosas de las grandes ciudades de la costa, es decir, Miami, Nueva York, Washington D.C., Seattle, qué sé yo, la costa oeste, Los Ángeles, en esas grandes ciudades están estos neocons, que son la clase blanca, una élite blanca mayoritaria, y que tienen pensamiento de izquierda o de centro izquierda, ¿sí? Este Robert Pritzker, actualmente es propietario de una empresa privada, con sede en Chicago, y socio geréntico fundador del grupo Pritzker. Es miembro de la familia Chicago, digamos, Illinois, frente del lago de Ontario, ¿sí? Costa también, este, es miembro de la familia Pritzker, de tradición judio-sionista, conocido en los negocios de la cadena de hoteles Hyatt, como el que está acá en Buenos Aires, y tiene un patrimonio neto personal estimado en 3.500 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Resultó electo como candidato del Partido Demócrata para gobernador de Illinois, en las elecciones del 2018, fue investido, asumió el 14 de enero del 2019 como gobernador de Illinois, y es un neocon del Partido Demócrata que intentan instalar reemplazo del deteriorado Joe Biden y de la chica esta, Kamala Harris, que afecta al trago, las bebidas, ¿sí? Entonces se le ha visto más de una vez estado de ebredad, entonces no tiene garantía de que ni siquiera reemplaza como presidente a Biden, y que seguramente está visto por la izquierda progresista y la derecha liberal como un modelo aceptable. En Argentina se está conviviendo con los reflejos instintivos de este modelo en decadencia, nadie hoy puede prever qué será de su vida o cómo será su trabajo, en Argentina se tiende a sostener una economía de especulación financiera cuando disponemos de un país para industrializar y producir todo tipo de consumo, de productos de consumo. Y nos metieron en la cabeza que no podemos compartir como los chinos. Yo digo, ¿dónde está la soja china? ¿Dónde está el trigo chino? ¿Dónde está el litio chino? ¿Cómo no podemos compartir si no tenemos materias primas que ellos no tienen? No entiendo. ¿Se entiende lo que digo, no? Ellos industrializan microchips y nosotros industrializamos 64 subproductos derivados de la soja, 72 productos derivados del grano de trigo, del maíz, otro tanto, de la caña de azúcar 101 subproductos. ¿En dónde está la competencia con los chinos? ¿Competir qué? Y hemos perdido la industrialización como solución económica, como proceso natural en la Argentina. Argentina es un país destinado a la industria de bienes de consumo. Todo esto genera desmovilización, intolerancia, dos aspectos que destruyen las relaciones democráticas debido a que en estas condiciones es más difícil llegar a generar procesos de un efectivo debate democrático en un escenario más violento, vertebral, verbal, físicamente hablando, un contexto de violencia especialmente contra las mujeres y contra todo aquello que signifique pensar en otro mundo posible que sea distinto al existente. La criminalización de la protesta significa la violencia contra todo aquel que se opone y crea que se puede cambiar este modelo. Todo esto provoca proceso de desmovilización, proceso de resignación que interiorizan y generalizan que no es posible cambiar las cosas debilitando así las iniciativas que buscan impulsar un papel protagónico y de incidencia política de los sectores y movimientos populares. Estos procesos tienen actores que están presentes en las comunidades más pobres y vulnerables realizando acciones asistenciales, asistencialistas que logran aliviar muchos de los problemas cotidianos que las políticas públicas abandonan en el otro extremo de las políticas neoliberales pues mientras el Estado abandona a estos sectores estos grupos grupescos trabajan con las personas en los barrios en las comunidades y construyen relaciones de confianza identidad y seguridad y detrás de ellos todo tipo de delitos narcotráfico y compañía y entonces la educación popular ¿dónde quedó? Con base en estas cinco características del contexto actual me gustaría profundizar algunas de las ideas sobre la educación popular la impotencia de la creación de identidad de espacios de construcción común y solidaridad para pensar y construir una sociedad equitativa y justa socialmente justa cuando hablamos de educación popular hablamos de algo que siempre debe ser comprendido de acuerdo con los espacios y contextos históricos donde se lleva a cabo por esto no podemos hablar de la educación popular como un proceso único homogéneo o uniforme creo creo que es mejor hablar y pensar sobre un montón de temas que forman parte de la educación popular a veces lo tenemos muy cerquita como la maternidad de la mujer y más cuando tiene más de dos o tres hijos ¿no? ¿qué significa? ¿qué representa? ¿qué es mejor hablar siempre del proceso de educación popular? procesos que corresponden a momentos particulares a contextos particulares debemos comprender qué significa impulsar el proceso de educación popular en cada momento histórico la historia de la educación popular de América Latina nos puede enseñar mucho pero no para repetirla sino para inspirarnos hacia el futuro para enfrentar los desafíos que hoy vivimos entonces escuchamos la educación popular la formación académica que nos habla Juan Domingo Perón dentro de la organización sindical en nuestro concepto lo mejor va a ser indudablemente hacer una tarea que sea común a todo el movimiento destinada a elevar la cultura general la cultura social y la cultura política en la masa porque la cultura general ya en cierta manera está realizándose a través del Ministerio de Educación en todas las escuelas del Estado hoy la enseñanza es libre de manera que cualquiera sea la situación económica o personal de cualquiera puede estudiar aquí no tiene ninguna ningún inconveniente es absolutamente gratuita no se hace ninguna selección sino la selección que naturalmente se realiza por capacidad intelectual etcétera de manera que la elevación cultural general de la masa se realiza por sí ya en ese sector pero ese trabajo conjuntamente con nosotros porque esto no se puede separar es un problema bastante complejo el no haberlo considerado así antes es lo que llevó a una anarquía y a que en unos sectores se trabajase en un sentido en otro en otro y esa dispersión de esfuerzos llevó siempre a restar de posibilidades de elevación cultural a la masa popular argentina ¿por qué? porque el egoísmo de algunos sectores atrajo sobre sí las posibilidades y entonces se capacitaron aquellos que estaban acomodados y lo demás que lo parto un rayo como era siempre aquí esto lo que nosotros no queremos es eso no queremos cultura para un sector de élite no queremos una oligarquía cultural queremos un pueblo con cultura eso es lo que nosotros buscamos por eso decimos nosotros para nosotros cuando no es el pueblo el que se capacita y el que eleva su estándar cultural no hay cultura para mí no es cultura que en una comunidad haya 20 tipos sabios muy sabios y muchos millones de ignorantes muy ignorantes eso no es un pueblo oculto eso no es es la negación de un pueblo oculto todos los procesos tiene razón el general pero todos los procesos de educación popular en América Latina han estado siempre vinculados al proceso de organización de participación y de aspiración de espacios de construcción democrática para incluir a todos por eso hablamos de un movimiento peronista y no de partido peronista ni partido justicialista sino hablamos de un movimiento que comprenda todos los sectores de la comunidad por ejemplo en el siglo XIX cuando se hablaba de educación popular se entendía como instrucción pública y se planteó la noción de que la educación no solo debía ser un privilegio como era para los nobles de la colonia sino que debía ser un derecho para toda la población ya desde entonces encontramos en el término de educación popular una aspiración democrática pero bueno terminó siendo de élites cuando la revolución cubana llevó a cabo la campaña nacional de alfabetización creó una deuda con la mayoría del pueblo o cuando el gobierno de Allende en Chile en los años 70 creó la propuesta de la escuela nacional unificada como parte del programa de gobierno de la unidad popular y los comités de barrios y de fábricas crearon los comités de unidad popular pensaban y pensados fueron pensados porque pensaban como espacio de organización y de formación política de la gente de los barrios de la cuadra de cada vecino o cuando la reunión sandinista en Nicaragua de los 80 creó la idea de que toda la educación de Nicaragua la formal no formal informal desde la preescolar de la escuela preescolar hasta las personas adultas debería ser una educación popular estaban en todos los casos afirmando reafirmando que los procesos de la educación popular son del pueblo y están vinculados a la movilización y organización democrática de la gente y están vinculados a las aspiraciones democráticas que fortalecieran el poder de la gente la autoridad política del pueblo la capacidad de la gente la participación de la gente cuando el movimiento zapatista en México en los años 90 se levanta en insurgencia y crea un proceso de valorización de la identidad desde las raíces indígenas con el fin de construir una nueva cultura política democrática 1890 estoy hablando no 90 de 1990 una cultura política democrática donde las juntas de buen gobierno como órganos de autogobierno se rigen por el principio de mandar obedeciendo y hablan de una educación popular para construir un mundo donde quepan todos los mundos está presente está presente esa aspiración democrática que ha ido acompañando siempre los procesos de educación popular y en esta perspectiva como dice por ejemplo Motaneto y Strich la educación popular da una segunda mitad del siglo XX puso antecedentes a la fuente de inspiración que hacen parte de la historia de resistencia y de investigación pedagógica en América Latina estoy leyendo un texto textual pero en portugués por eso a veces me cuesta un poco enganchar las palabras eso nos permite caracterizar históricamente educación popular educación popular como una como una pedagógica 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 más originales nacidas en América Latina no se trata apenas de un pensamiento educacional leo textualmente a estos amigos más más también de un movimiento educadores profundamente conectados con la historia del continente con la realidad propia de las clases populares latinoamericanas sus experiencias reales sus saberes ancestrales sus necesidades y sus proyectos de vida pero digo yo es importante comprender que los procesos de educación popular que planteaba Moraneto y Estrech no son solamente un método y no responden solo a una metodología o al uso de algunas técnicas sino que están basados en una filosofía y un paradigma emancipador ético político y pedagógico este paradigma de la solidaridad este paradigma de las personas como sujetos creadores de las sociedades es un paradigma que se expresa desde el sentido ético de la vida en la construcción política de la autoridad política popular de la construcción popular del hábitat político de otras relaciones de poder lo cual fundamenta y oriente una pedagogía que como proceso de diálogo dialógico crítico horizontal y transformador posibilita construir espacios digamos los problemas que tenemos no son delegaciones verticales hacia arriba a veces es posible el debate y el desarrollo horizontal ¿sí? de discutir los problemas y el encuentro de las soluciones y entonces sí pedirle al gobierno una solución concreta que ya ha sido procesada por la comunidad y posibilita construir espacios y sujetos que edifiquen una sociedad democrática y relaciones democráticas en todos los campos y niveles de la vida social con espacios prefigurados en los cuales podemos mostrar y mostrarnos que es posible vivir de otra manera que es la que nos impone el sistema actual es una manera también de desaprender las relaciones de poder autoritarias y volver a aprender autoritarias verticales patriarcales en que nos hemos formado explorando otras formas de ejercicio del poder que sean solidarias horizontales sinérgicas constructoras de lo colectivo los procesos de educación popular deben también constituirse en espacios de creación de afectos de cuidado mutuo entre los vecinos entre la familia de construcción de confianzas y complicidades de valorización de las características de cada persona en su particularidad espacios donde no solo la mente las ideas o los argumentos están presentes sino donde transita todo nuestro cuerpo con nuestras emociones sensibilidades sensualidades porque no empeños y frustraciones espacios donde se manifiesta de forma viva la esperanza y los sueños compartidos cuadra por cuadra casa por casa familia por familia espacios de creación y ejercicio de la creatividad donde todos los lenguajes y formas de expresión tienen cabida para desplegarse libremente no sobra a nadie por eso la inspiración de Paulo Freire de una educación liberadora igual que de Oscar Ivanicevich que construye las capacidades de las personas como sujetos comprometidos con una transformación social de la historia implica una formación integral que los procesos pedagógicos pueden desarrollar todas nuestras capacidades y sería una contradicción llevar a cabo procesos educativos autoritarios excepcionales marginales verticales o doctrinarios para lograr procesos de convivencia realmente humana y de participación democrática de ahí la crítica a la educación bancaria por vertical y autoritaria de ahí la propuesta de una educación problematizadora dialoguista horizontal que vincula la práctica con la teoría que desarrolla el pensamiento crítico la ecología de saberes y la vocación ecología de saberes que es término extraordinario y la vocación de humanización por lo tanto desarrolla las capacidades humanas transformadoras para llegar a ser sujetos de la historia de la historia popular los aportes de Freire como de también de Ibaricevich en su momento en Nicaragua en su libro Pedagogía de la Autonomía dice enseñar no es transferir conocimiento sino crear las condiciones para su producción y construcción es como que si no harás el campo y preparar la tierra para recibir la semilla no te sirve para nada esa idea no nos las hemos apropiado suficientemente educar no es transferir contenido tirar la semilla arriba lo yuyo sino crear condiciones para producir para crear para construir conocimientos transformadores y entonces esa semilla en la tierra preparada para recibirla ¿qué hace? germina ¿sí? simple se convierte en conocimiento entonces la pregunta clave es ¿cómo creamos condiciones para que sea posible un proceso de aprendizaje de reflexión crítica para crear capacidad de análisis comunicación sensibilización de problemas para poder trabajar y comprender lo que acontece a nuestro alrededor en definitiva para desarrollar nuestras capacidades protagónicas y construir el protagonismo popular en la vida social política y cultural por eso cuando hablamos de proceso de educación popular estamos hablando de procesos que llevan a cabo en todos los niveles y espacios creando capacidades que significan contribuciones esenciales para los espacios de democratización para formar espacios de participación efectiva por lo tanto para demandar espacios de institucionalidad y modificar las reglas autoritarias excluyentes del ejercicio de una democracia formal desgastada que parece utopía con el gobierno actual que tenemos como se plantea el Estado Nacional pero que es falta es la sed de alimento la necesidad de alimento y de calmar esa sed que tiene el pueblo hoy que no encuentra donde reclinar su cabeza para poder saber que puede hacer mañana nos hace falta comenzar con los talleres abiertos de política cercana a la gente y entonces hacemos una pausa escuchamos un tema muy bonito de Chico Novarro contigo de esta romántica milonguera que es un proyecto de Universidad San Martín que se convirtió en un éxito para el árbitro los talleres fueron con los talleres